Hoy salió una noticia titulada el tema de el DIPI que hace apología del abuso de menores que ahora vamos a escuchar. Pesadito el título, ¿eh? ¿Y saben por qué? O sea, no me gusta obviamente que salga de esto, pero sí me gusta que se le saque la careta a esta gente doble moral como el DIPI que a mí me barrió en Twitter cuando mostré los pelos de la chota. ¿Se acuerdan al alto quilombo? Nada. Mostré los pelos de la chota, pero por lo menos no me cojo pibas de 15 años. Además otra cosa que tiene el DIPI es que tiene pinta de que te garcea mientras habla. Yo cada vez que habla lo veo en una entrevista jamás. Pero bueno, si lo viera en una entrevista de mi imaginación es como, tipo así, no me escupas señor. Yo les juro que cuando aparecen estos tipos, estos DIPI's bardeándome en Twitter por boludeces, tipo mostré los pelos de la chota. ¡Qué escándalo! Yo me quedo así. Vale, escondé esto, pero igual me quedo así esperando que en algún momento siempre alguien reflota algo medio violín y llegó mi día. Y yo estoy como un gato, todo regamiéndome así. Porque me encanta que queden al descubierto los caretas y los doble moral. Me encanta. Siempre la gente que más escandaliza por boludeces es la que si empezás a hurgar un poquito decís, mamita. Chicos, es tremendo que haya personas, pocas por suerte, pero hay personas que me están diciendo pero Faraona es vieja la canción. Hace ocho años todos pensábamos así. No, hace ocho años no te cogías en grupo a una nena de 15 años. Porque están confundiendo hacer un comentario machista, que todos hicimos comentarios horrendos en el pasado o también en el presente, tipo, se nos escapan. O sea, a ver, estamos todos desconstruyéndonos. Pero una cosa es desconstruirse y haberte dado un comentario antes de, yo qué sé, ahí la mujer, que vaya a la cocina. Y otra cosa es cogerse a una nena de 15 años en grupo. Eso hace ocho años también estaba mal. Y también sé que lo que todos están pensando es, Faraona, qué bello lugar para violar a un niño, ¿no? Sí, yo también pensé lo mismo. Bueno, supongo que están todos acá por lo que pasó en Twitter. Tengo un montón que decir al respecto. La verdad que estoy del orto, obviamente no puedo estar de otra forma. Más allá que, obvio, son tweets y cosas que pertenecen a otra época mía, de la sociedad de Twitter también. Más allá de eso, hoy cuando me levanté y vi todas las capturas, dije, mmm, o sea, ni siquiera me reconocía irnos a escribir. Por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso, ¿eh? Pero dije, esto es horrible. O sea, ni siquiera puedo creer cómo puedo escribir esas cosas pensando que era gracioso o que era un chiste o que alguien se iba a reír. Un chiste no me convierte en un pedófilo. Me convierte en un pelotudo, en un insensible, en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso. Esto también en un contexto de Twitter, que Twitter siempre fue la cloaca de internet y siempre era como que medio que se premia al más picante, al más ácido, al más políticamente incorrecto. Eso fue siempre así, pero peor era antes. Y también hay otra cosa que es que yo tenía otra mentalidad. Y así como hice chistes de negros, hice un montón de chistes de cosas que no haría chistes hoy. Nacho, para los que me siguen hace un montón, antes era el gordo Nacho. Hasta que después me di cuenta que me estoy metiendo con el cuerpo del otro, que no tiene nada que ver con nada. Con este tema pasa algo parecido. La realidad es que a mí es algo que nunca me tocó de cerca, nunca lo sufrí yo, ni nada. Entonces es algo que me sensibilizó recién cuando empecé a descubrir que le pasó a gente muy cercana mía, que me lo contó. Y ahí me di cuenta como, esto, no hay forma que esto sea gracioso, que pueda ser yo un chiste de esto y reírme. Tengo un listado enorme de cosas, las que me arrepiento que dije, cosas que no me acuerdo que dije, pero que dije. Y que si las veo me voy a arrepentir, a veces cuando veo el diario íntimo para hacer mis videos tengo que recortar cosas porque digo, esto es todo lo que está mal. Como ni siquiera en chiste lo puedo hacer. Eso que leyeron en Twitter no deja de ser un chiste. Horrible, de mal gusto, todo lo que está mal. Algo que me arrepiento muchísimo y que digo, ¿yo era eso? Sí, yo era eso, yo hacía esos chistes. Pero no deja de ser un chiste, no transforma todo lo que están haciendo en Twitter, no lo convierte en realidad. Por otro lado, esto responde a algo que pasó ayer en Instagram, que es que yo vi una noticia del DP en un portal y la levanté haciendo lo mismo que están haciendo hoy conmigo. Y esta, la verdad que me la merezco. Es como un cachetazo fuertísimo para que también yo me plantee como a veces desde qué lugar capaz me pongo a juzgar al otro. Como, ay, vos dijiste esto. Como si no hubiera un contexto en el que pasaron las cosas, que eso no lo convierte en algo bueno. Pero sí le da un contexto. Porque es exactamente lo mismo que están haciendo hoy conmigo. Entonces a mí esto me lleva muchísimo a replantearme muchas cosas. La gente que me conoce sabe cómo soy. Más allá de eso, ninguna persona que vaya a cometer un delito lo va a publicar. No existe eso. Nadie dice, mañana voy a estafar a alguien, pasado mañana voy a cagar a palos, te cago a palos a la salida, voy a violar a alguien. No existe eso. Realmente fue humor de mierda. No me convierte en un violador ni en pedófilo. A mucha gente le encantaría que sí. Por acá se juntan un montón de otras cosas, más allá de los tweets que son totalmente repudiables. Hasta que después entendí, por la experiencia no propia, pero experiencia de personas que me lo contaron, que el humor muchas veces también lastima y muchas veces a vos te causa gracia porque no te interpela, porque no te tocó, no te pasó. Al otro que sí le pasó, lo estás haciendo verga. Entonces, ahí es cuando lo dejas de hacer. Y por otro lado, a la gente que está aprovechando esto y que me está diciendo que soy un pedófilo, un violador, hagan la denuncia. Habrán una investigación, no van a encontrar nada porque nunca pasó nada. Esto fue humor del más rancio, el más cancelable, pero fue nada más que eso. ¡Suscríbete al canal!